Ay, güey, Marroldán, felicita a Brian Sánchez, el campeón nacional. Aquí lo invitamos en Ciclismo Sin Límites, Caracol Radio Sevilla. ¿Y qué gran carrera se ha hecho usted? Pensaba que iba a ganar así, no es nada fácil, pero con cierta comodidad. Me querió Brian, felicitaciones. No, muchas gracias. No, la verdad, no piense nunca alcanzar a Gómez. La verdad, creí que íbamos a estar muy, muy reños hasta el final. Soy amigo de Gómez y lo conozco y sé que... Tuvo que haber estado cansado por las pruebas de ayer o algo, porque no era un gran, un fácil rival. No era un fácil rival, pero usted iba a hacer la siestica y ¿qué pasó que no lo pudo hacer? No, él no me dijo... De las tardes siempre llego al hotel a dormir y esa tarde no pude dormir pensando en él. Este huevón de Gómez me tiene asustado e intentaba dormir. Era pensando de la casa que podía perder y no quería perder, entonces me tenía muy, muy asustado. ¿Y cómo así? Cuando lo vio en la distancia, dijo, este es mío, ¿qué pensaba? Yo cuando lo vi ya creo que me dio el moral. Creo que no alcanzar un real como Gómez, eso da mucha motivación para seguir dándole. Y eso es el trabajo, eso solo es trabajo y trabajo que llevo un mes y medio preparando esto y creo que eso es solo trabajo. Bueno, ¿y qué le hice en los tiempos también? Me quedó Brian. No, creo que en la mañana hice marca nacional. Ajá. Bajé mi marca nacional como por dos segundos, entonces muy contento. Espero que cubre mucho tiempo esa marca ahí. Ya tengo el récord nacional y la marca nacional, entonces estoy muy contento. Pero ya están sumando también varias medallas en eventos nacionales, ¿no? Sí, ya llevo dos y espero conseguir por ahí tres o cuatro. Las que me empapaya de ganar, las voy a ganar. ¿Y yo Brian, usted dónde nació? Yo soy de Medellín, tengo 95 años. 95 años, de Medellín. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué retos se aproximan? La crono y la ruta. Me he preparado bien para la crono. Gané la crono y la vuelta a Colombia, entonces estoy motivado. Bueno, y la última pregunta, que la gente me dice, bueno Jaino Enrique, cuando vea a Brian, pregúntale cómo fue el chichazo en el Clásico RCN, que ganó la etapa resbaladito, ¿cómo fue? Creo que eso es fruto de muchas cosas. Primer hit, dorsal número 20, Santiago Ramírez Morales de Antioquia. Que no tenga por qué haber estado ahí. Y uno, uno entra con el mareo ya de tantos días de carrera, el susto, el frío, todo eso se prestó por la calle, pero no le paro a hablar de esas cosas. Son cosas del ciclismo, ya estoy recuperado y ya gané, entonces estoy muy contento. Bueno, pues Brian, número de felicitaciones y que siga triunfando, hombre. Para adelante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.